Un lujo para Nahuel Pan, lo acompaña Pérez García. ¡Nahuel Pan! ¡Gol! Nahuel Pan está habilitado, se viene Nahuel Pan. Por adentro Pérez García, va Nahuel Pan. Nahuel Pan y el centro para Pérez García. ¡Gol! El mercado lateral izquierdo, primero viene para Jara. Y ahora el centro para Carrillo, 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 Carrillo. ¡Gol! 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 Viene recibiendo Caneo y ahora puede ser una buena contra de Quilmes. Aquí tiene Caneo, al toque para Pérez García. Junki lo está marcando, Caneo viene recibiendo otra vez. Entra sobre el área, dizque pretende, dizque toca. ¡Así está el empate! ¡Gol! 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 La habilitación que viene para Silva, al arco. Silva, al arco, lo peinaron para el gol. ¡Gol! ¡Gol! La viene para Franco Jara, encarará Jara. La tiene Jara, lo estaba marcando Oliveira. Lo cubre Oliveira, le cubre bien la pelota, se cayó Oliveira. Y busca Jara y lo cambió al arco y tiró Jara. ¡Carrillo, gol! ¡Gol! Ringaldo Lenis le ganó a Pacundo Cardoso. ¡Atención, Lenis! Está el primero. ¡Lenis, gol! Ramírez. Para el peluche, a Leone, el coco. Correa dejándola por el aparento. Cober, atención, que la buscan. ¡Ale, gol! Gran figura de este partido, Lenis. A ver qué hace Lenis. Espera a Bollero. El centro para él. Bollero la dejó correr. Le quedó para Barcelona, lo gano argentino. ¡Gol! ¡Gol! Entregada para Zuculini. Sobre la zaga central. Atención, don Zabelgui. Se la llevó a Valencia. Aquí está la... Valencia está, Valencia está. Zaja Valencia. ¡Gol! ¡Gol! Le pega Depol. Pelota de Depol. Arriba. Se pasa Zabelgui. Le queda a Campi. ¡Gol! ¡Gol! Lorenzo Alejandro va a Valdecia Borro. Solo afuera Benítez. La pelota para Junior. Se mete Valdecia Borro. El centro bajo termina rebotando. Cáceres para la que está remate. ¡Gol! 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 Lo renova Boussa. Enseguida lo repasamos. Barriendo que toca. La pelota para Valdecia Borro. Le pega Valdecia Borro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de la luz. ¡Gol! Y a lo ancho jugando para Villalba. Va a terminar perdiendo con Paquini. No, falló Paquini. Sí, Villalba. Va a Villalba. ¡Ah, sí, Lira! Bajo perfecto. Tito va a centro. Viene Manto. Viene, viene. ¡Gol! 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 Silve y se viene Astina. Adentro está González. Allá Valdecia Morro. ¡Qué buena pelota para el pulpito! ¡Ahí está González! ¡Golazo! ¡Gol! Sacando izquierdos. La terapia del premio era de Bufarini. Allá Valdecia Morro. Acá Astina se atrevió. Juega a mano el pibe. Bastina que pase para Valdecia Morro. Lo liquida, lo liquida. Viene, viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de la luz! ¡Gol! ¡Gol! En cancha Mendoza. Mendoza que vende en el centro. Es para Penalta. ¡Gol! ¡Gol! Vájela, vájela. Para Nacho. Nacho de lujo también para Mesa que va. Se viene Mesa, se viene Mesa. ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! Mesa, 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 Mesa. ¡Qué extraordiner! ¡Qué golazo, papá! Extraordiner, perdóneme. El tiro de Kines para River. A buscar Pesila de cabeza. ¡Va al centro! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Carbonero! ¡Gol! Le salió un pase a Carbonero. Va a Colombiano. La tiene Carbonero. Centro para Teo. Pecho de Teo. ¡Gol! ¡Gol!